Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, sé que es un vídeo bastante extraño, pero os voy a enseñar cómo conseguir esto Esto que estáis viendo aquí, viste, de Black Ops 3, que me han dado ya, pues, de anticipo, pues, 3 ya un día antes Pero bueno, hoy ya es que es para todos, ¿de acuerdo? Que, bueno, iba a dar unos códigos, ¿de acuerdo? Pero yo como he sido tan listo y esto ahora mismo lo he encontrado, y lo que quiero hacer es para aquellos que no tengan la beta Pues bueno, ya he canjeado yo mi código, ¿no? Y me venían dos más, que era para un colega o otro, ¿no? Y yo ya le he pasado los códigos a otros colegas, ¿no? De todas maneras intentaré dejaros, pues, alguno en la descripción o donde pueda, ¿vale? O por Twitter, si lo podéis coger y lo canjeáis mejor, pero bueno, os podéis venir a la store de la Playstation 4 No sé si está en la Playstation 3, pero bueno, os venís a juegos, ¿vale? Aquí, y os voy a juego gratuito Aquí está, y como veis, Freight to Play Me cago en su vida, acabo de canjear una beta, un código, ¿vale? No, esto no, esto es el Pro Acabo de canjear un código, tío, y mira Y se puede aquí descargar, y me está descargando Pues nada, ya sabéis, podéis ir entrando ya a la torre y petando, o aquí, ya sabéis, juego gratuito, Freight to Play Y ya sabéis, le dais a comprar Así que nada, espero que os haya gustado Dar like, cabrones, que encima que os ayudo, joder, es que menos que dar un like Y ya os dejaré abajo en la descripción alguna que no haya canjeado a algún colega mío Porque he sido tonto y he canjeado yo la mía y le he pasado a los demás que me han dado Pues eso, los códigos Porque como son tan, tan cabronsetas que no se compra ni el juego, ¿no? Dicen, dame un código Como yo soy youtuber, pues, aquí soy muy bueno Venga, a ir descargando, anda, un saludo Dar like, cabrame, guau